Hola amiguitos, estamos de vuelta aquí otra vez en otro episodio más de Minecraft Aquí de este lado no me encuentro yo Ya saben quién es, es Toña, 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 Toña Toña la lagueada, como siempre, ya tú sabes Aquí representando el lado mexican side de Minecraft Como no, nos vamos rapidísimo aquí a laguear un poquito más Mientras les cuento rapidísimamente Que estas botas que me ven puestas aquí debajo de mi enorme trasero Bueno, las encontramos, nos las dio un esqueletito ¿Qué creen que pasó el episodio pasado? Encontré otra falla en el maldito programa este que utilizo Que la verdad, ya a la verga, eh Nada, se terminó el periodo de prueba y lo dejo El único motivo por el que lo sigo usando, yo creo que es porque es muy ligero Y con los recursos de mi máquina, pues va bastante bien Que de por sí no puede, ni con el subida, ni con el Minecraft, ni con nada, como pueden ver Lamentablemente el día de ayer Hubo una explosión, bueno el día de hoy Pero vaya, en el juego Explotó un creeper Y voló todo lo que es el costado de mi De mi corral este Entonces, pues vaya Como ven ya nada más me queda una gallinita Porque las demás creo que están muertas Pero bueno, siguiendo con esto Y voy a dejar de hacer que vean mi trasero Porque estoy seguro de que ustedes abusan de sus derechos Entonces aquí vamos a dormir rápidamente Y nos vamos a tomados por saco Este, por El La 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 Toda esta piedra que está aquí la vamos a ir a colocar Como ven Un creeper me hizo estallar Y también Un zombie me mató en el episodio anterior O sea, el episodio anterior fue una vasca Te puedo decir eso Y sobre ser una vasca Aparte de todo No se grabó Entonces Bueno, estoy viendo que esto de Esto de hacer vlogs No es así como que Mi fuerte Al menos en gameplay Lo que estoy viendo Está Está ruda la cosa Esto del zombie no lo vieron Pero fue también una 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 vasca Total Que Bueno, yo tenía dos corazoncitos nada más Y llega el cobarde del zombie Contra una mujer que ni siquiera tiene armadura Ni armas blancas Literalmente me estaba defendiendo con una hoz de madera Y bueno, no tuve esperanzas Me dio Me dio Me lagué durante un segundo Y bueno Es que ese es mi problema Y generalmente siempre me la paso Súper, súper imputado por eso Porque Cuando me moría en minecraft O cualquier cosa Siempre era por el lag O sea Me vas a decir que no Me vas a decir Es lo que todos dicen ¿No? Pero es que yo te lo juro En serio O sea que Tú nunca has jugado con tanto lag O sea Acá al lado puedes ver Con cuántos frames por segundo estoy jugando Son cuatro Mira Cinco frames por segundo Dime ¿Eso es normal? No lo es No lo es, tío Pero es que mi computadora está jodida Y mira Por ejemplo Ahorita estoy aquí Y yo estoy intentando moverme Pero no me deja moverme O sea Es que Es algo increíble Cada vez que Cada vez que me quedo parado como estúpido Y les estoy hablando de algo No es porque yo lo quiera hacer O sea Simplemente es porque Los recursos de mi computadora Están mal O sea No me dan para más Y esto pasó porque Mira por ejemplo Ahorita No puedo mover el cursor Se mueve muy lento O sea Yo estoy moviendo A la velocidad que debe ser Pero no me permite Y todo esto pasó Porque la llevé a arreglar Aquí en el Distrito Federal A un lugar En donde le quitaron El disco duro que tenía Y le quitaron El 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 procesador Y le pusieron uno más barato Me puse las botas Porque Pues No sé Siento que combinan con mi cabello Y Nada No se me ve nada mal Nada mal Entonces bueno Nos vamos tendios por saco Aquí está la parte de arriba Que nunca les llegué a mostrar Pero esta es la parte de arriba De mi casa Y Desde acá fue donde caí Y morí Así que la primera muerte fue aquí La segunda muerte Fue Una gran tontería Con Este Igualmente fuera de cámara Realmente La realidad es que ya morí varias veces O sea Fuera de cámara No sé por qué Pero fuera de cámara Es un O sea Los episodios malditos Yo creo que O sea Aunque yo Yo no se lo subiría Por mi Yo no tendría problema Porque Porque voy a ocultar O sea Nada más que Siempre se O sea Esto de que Esto de que se borren los videos Me está Me está reventando los cojones Ya no estoy dispuesto a pasar esto Una sola vez más Una sola vez más De verdad que Si vuelve a suceder algo así Yo creo que voy a hacerme estallar En una bomba O algo así Porque Me 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 Muchísimo Pero bueno Entonces Aquí estamos haciendo la construcción De nuestra casa Esta es la explanada Que va a ser La El piso principal O sea La que es la planta baja De mi casa Vamos a ver ahorita Cómo lo conectamos Con el mundo exterior Porque Creo que voy a tener que tirar Unos mil stacks Por la borda Hasta que La tierra Eso Eso si puede ayudarme Porque puedo hacer una escalera Gigante de tierra Tirando Solo la tierra Por la Por la orillita O sea Unos 3 4 stacks De 64 Y ya debería de llegar En teoría Si no me Si no calculo mal Este Bueno eh Que Que está pasando aquí Si Si no calculo mal Debería de llegar hasta Pues hasta abajo Vaya Y de ahí puedo yo Conectarlo con mi casa Este Me parece que está Bueno el avance Lamento haber perdido el pollito Pero por otro lado No sé por qué Rayos O por qué Leches Aparecieron Ok Bueno eh Les digo esto de la Bueno No sé Allá abajo Tengo Se acuerdan De las 60 semillas Que tenía No sé por qué Aparecieron Y encontré las semillas De melón Las había guardado Abajo En el Donde dije Que iba a guardar Los tesoros Ahí en la parte De abajo Y ahí casi me muero Estuve a punto De morir otra vez Cosa horrible Cosa horrible Ese creeper Totalmente me tomó Por sorpresa Era de día Cuando me estalló Era de día Y yo estaba Cazando un esqueleto Lechero Que estaba ahí Abajo de un árbol Y de la nada Hombre Me sale El tío este De las botas Con armadura Y mientras Peleaba con él Creeperazo Por la espalda Adiós cofres Justo en el enochecer O sea Subía por mi cama Y nada Que el maldito esqueleto Ahí Cazándome No pude recoger Mi cama Sino que tuve que pasar La noche Peleando contra el esqueletito Este Al final le ganamos Nos quedamos Con sus botas Y bueno Nada Aquí estoy grabando Terminando la explanada Acá arriba Que por fin Ya estamos viendo Cómo es que va a ser Estoy De verdad Que súper lagueado No puedo construir así O sea No se puede Y si les pasara La marca De mi computadora Les sorprendería Porque No es una computadora Barata O sea Cualquiera diría Estás jugando En un cacahuate Miguel Estás jugando En No sé Parece que estoy Con una calculadora De veras Pero la realidad Es que Es una computadora De buenos recursos Se supone Que tiene 4 GB de RAM Y se supone Que el Minecraft Solo puede usar Medio O sea Vete a saber Que le hicieron Estos tíos Cuando la lleve a arreglar A mi me parece Que le quitaron El disco duro Más bien Estoy seguro Porque yo tenía Uno de 1 TB Y ahora es de 800 Entonces Eso siento Que hace que También No tenga tanto espacio Para correr La La memoria virtual Y pues Por eso es que Está tan lenta Es lo que yo pienso En el episodio anterior También hicimos galletas Porque Mejoramos un cultivo Que teníamos De No sé si recuerdan Que sembré De las Estas De Chispas de chocolate De cacao Vaya Y Nada Muy bien Muy bien eso Entonces Aquí tenemos Estas son las galletas Que estamos comiendo Que les comentaba Que se me antojaron Unas También estaría muy bien Unas De esas como chokis Pero vaya Bien hechas Porque las chokis Me han contado Que Las hacen con transgénicos Y todo eso Entonces En parte Porque estoy muy lagueado Me da mucho miedo Acercarme a las orillas Y también estoy construyendo Como retrasado mental O sea No sé No sé qué está pasando O qué leches Pero Mira O sea ¿Qué es todo esto? Yo doy un clic Y Pongo Tres mil Este Juego con laptop Entonces También eso es algo O sea Ustedes tienen que La verdad que Tienen que apoyarme Porque Está así en survival No estoy haciendo O sea No me voy de cámara Para buscar materiales Exóticos Nada por el estilo O sea Quiero enseñarles Cómo puedo hacer Una casa enorme En minecraft Desde nada O sea Nada más Echándole ganitas Y Uff Joder tío Creo que eso fue Este Creo que eso fue mi culpa Que me Que caí primero Y luego Volvía O sea Me tuve apretado El botón Intentando caer en agua Y caí otra vez Tan cerca Tan lejos De mi destino Solamente me falta Una línea más De roca Es una locura Construir hasta ahí arriba Con tanto Es en serio Que no puedo O sea Me estoy pensando Literalmente En abandonarlo todo Y largarme A vivir ahí De algo En estos momentos Pero no lo voy a hacer O sea No lo voy a hacer Bueno Ya tenemos esa parte Es un pequeño detallito Nada más me falta Ahí 18 ladrillos Pongámosle 24 ladrillos Así a lo mucho Entonces hay que ir Más bien viendo Qué es lo que vamos a hacer Para lograr subir Hasta allá Porque Creo que me la estoy volando O sea Estoy seguro De que esto va a ser Una enorme casa Cuando termine Pero Pero bueno O sea Que si sigo cayéndome A cada puto rato No va a ser tan divertido Como pensamos Voy a hacerme una brújula Porque Hace rato Que mi creeper O sea El creeper voló mi cama Y tuvimos que dar Una caminata De mil leches Todos lagueados Por la jungla Es muy difícil Encontrarnos así Entonces A la verga No quiero volver a pasar eso Nunca más Acá arriba No tengo muchos materiales Pero Allá abajo Allá abajo Es otra cosa Allá abajo Sí que tengo cosas Allá abajo Tengo un barril Un baúl Con Ciertos materiales Que quiero ahorita Construirme una brújula Para llevarla conmigo A todos lados O bien Por lo menos Dejarla Este En algún baúl Por ahí Por la jungla O lo que sea ¿Sabes? Ahorita Lo que Mi prioridad Nada que nada Este Va a ser continuar Con mis cultivos Tratar de Conseguir Ovejitas O algo Para Esto no sé Cómo quitarlo Esto de abrirle Nuevo Solución Central Me tiene Medio harto Bueno Este Conseguir unas ovejitas Vacas O cerditos Para poder comer Porque Las vejitas Bueno aparte De que ya las perdí Todas No me voy a poder Buscar alrededor De la puta montaña Donde caeran Donde caeran las cosas Seguro Se los puedo jurar Wow Escucho agua Lava Y todo Aquí Este Ok Bajé sin nada Bajé sin pico Bajé sin Bajé como estúpido Venía para checar Los materiales Que teníamos Recuerden que me faltan Nada más como 24 ladrillos Entonces si los tengo 64 redstone 14 6 Ok Muy bien Esto es más de lo que Me esperaba Mira Destruyeron mi madera Que había colocado ahí Tan precisamente ¿Se acuerdan? O sea El creeper ese No sé Siempre juego en difícil Entonces Las explosiones De los creepers Son Otra otra cosa De verdad que Increíble Destruyó todo Desde mi baúl Mató dos pollos Y O sea Fue una desgracia familiar Todavía estamos de luto Para esto Toña y yo Estamos viendo Cómo lo vamos a hacer Para Para seguir adelante De esta crisis Y bueno Nada Yo creo que el primer paso Para todo esto Es este Oh bueno Recuerden Allá abajo Están todas las semillas Perdón por eso Pero Sí Voy a hacer que crezca Para tener unos buenos Stacks de pan Y ya no están Me preocupando Por la alimentación Porque no me gusta Estar yendo a cazar Y así La verdad Está muy castroso Después de eso Vamos a construir Un pico Con esta madera Ya ni modo Vamos a hacernoslo de una vez Por lo bueno Que tenemos Esta cosa de acá Ya A la goma La decoración Este Porque ya Esto es para darle Un poquito de velocidad Al canal Darle impulso Y que ya tengamos La casa lista Para irnos a terminar La puta serie ¿No? Porque ya la verdad Que apenas van Cuatro capítulos Y ya tengo ganas De acabarla A la verga Entonces Como sé que lo haré Mira que tenemos Sal 64 de sal Creo que No estoy seguro De si con la sal Se puede comer La carne de zombie Vamos a Tomar un poco de esto Esperando encontrar El iron Que ojalá esté arriba Que no se haya perdido Que sería una Mucha Muy Pues Si sería algo Muy castroso Para mi Pero me gusta Una desgracia Puede decirse Entonces Ahorita Es más Tengo que hacerme Un puto pico De madera Primero Esperando que aquí Haya No hay 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 Y aquí hay Dos O sea No tengo Realmente No tengo Pinche Nada Bueno Vale 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 Pues lo que voy a hacer Va a ser Cocinar esa piedra Esperando que allá arriba Tenga un poco más Para hacer eso Y aquí vamos a checar Esto de si se puede O no se puede Pues parece que no Parece que no No se puede cocinar La carne de zombie Tampoco Y en el horno Tal vez Ay Carajo Bueno De acuerdo Y Ay 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 Ya quiero Ya quiero Bueno pues así va la serie Hasta ahora No creo que vayamos tan mal Hasta eso Ya vieron allá arriba Está bastante grande La explanadita esa Entonces vamos a construir Una casa muy grande Muy bonita Qué lástima que me caí Que me estoy muriendo Tan tan seguido Yo pensaba que iba a ser una serie En la que no iba a morir tan seguido Porque según yo Considero una persona Que no juega tan mal Es que a veces Suelo tener una mala suerte De mil carajos Entonces Es algo que tengo que tener en cuenta Ya volveremos a conseguir Nuestra madera bonita Esta que me guste tanto Para decorar el interior De nuestra casa Pero pues ya más adelante De cualquier modo Espero conseguir Saplings De todos los árboles Para poder continuar Sembrándolos Bueno aquí me voy a parar a dormir Porque rápidamente Me exponen Ah no Mira No son los mismos Troncos que No me van a dejar dormir Por la araña Ah no sí Por suerte sí Mira me ahogué Esta vez Estas veces que me he ahogado Es porque me Me suicidaba En la jungla En ese episodio Fue horrible Ese episodio fue horrible La verdad En parte está bien Que no se haya subido Porque fue una tortura Para mí estaba Casi llorando Bueno o sea no Pero estaba muy desesperado Por todo el lag Y por toda la Por no encontrarme O sea por no No encontrar mi casa Porque una vez Llegué súper rápido O sea regresé Rapidísimamente Y llegué Pero ya llegué de noche Y no me dio tiempo De recoger mi cama Y luego luego Me mataron todos los malditos mobs Mira allá Allá hay un esqueleto parado Y como en puta Porque se ponen ajo De la sombra De los árboles Durante el día Como si fueran Los dueños del mundo Y ahí se quedan Y luego Se ponen los chistosos Vamos a tirarte flechitas Y no 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 Para nada me agrada eso Bueno Por mala suerte Creo que no tenía Creo que no tenía Nada de piedra Así que bueno Vamos a tener que Camar este Otro poco de madera Para Conseguir un pico Y Por otro poco Me refiero a Un palito Nada más Porque ¿Por qué suena eso? ¿Alguien me puede explicar Por qué suena eso? Es porque puse mi casa Abajo de un maldito dungeon ¿Verdad? O algo así Bueno Porque los palitos Se queman medio lento Pero Igual Igual se quema de rápido Uno de estos cubos Que un cubo De madera Así nuevecito Entonces Pues no está tan chido eso Por otra parte Ahorita acabo de perder Todo mi cobblestone Ahorita que me caí Que me morí Pero te digo Esa montaña está gigante La verdad Está enorme Yo no Es un pedo subirla Y luego Para darle la vuelta Por todo el rumbo Buscando a ver si la encuentro No La verdad no me quedo No me quedo Estar jugando eso ahorita Entonces Vamos a aprovechar Nada más Para hacer rápido Nuestro pico Utilizando La tierra que tengo Voy a ver si puedo Hacer la escadera Esa que les digo Así nada más Tirando la tierra Y pues más adelante Están trazando estos palos Para hacer la escadera Voy a llevarme Unos cuantos stacks Si no es que todos Y miren Aquí están Las semillas de melón Que ahorita vamos a sembrar Con suerte Utilizando Una Una de De madera De estas Como se llaman Coas No Así las conocemos Acá en México Pero No sé como se desconozca ya O a donde sea Que estén Entonces Estos melones Me van a venir súper bien Porque el melón Es una fruta Que da muchísima comida Cada una Creo que cada vez Que lo rompes Te da como Siete Lo malo Es que En esta mod Específicamente En este mod No sé por qué Como que Le dan más Más peso a la carne Que al pan Y a las galletas O sea Y las sandías Y todo Porque las sandías Te dan Súper poquita comida O sea Te dan Un moslito Nada más O sea Creo que siempre Se va así Pero no No es eso Sino que Te dura muy poquito O sea Te la comes Y O sea No te sube nada Casi Te dura Te dura nada Así Rapidísimo Ya otra vez No tienes nada De De nada Entonces Vamos así A hacer esto aquí Y esto acá Y que será Que será bueno Tal vez Tal vez aquí también Si 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 Vamos a sembrar Estos tres Perfecto Me voy a conseguir Otra cama En lo En lo En lo que pueda Recuerdenme Por favor Ahí si Pero lo necesito Y Bueno Pues Me voy a llevar Unos biscuits Que aquí se pueden hacer Ayer lo descubrí O sea Ayer En el episodio Que no se pudo subir Otra vez Ya van tres episodios Que grabo No son episodios cortos Son episodios de una hora O sea He gastado tres horas De mi vida Que jamás recuperaría Que Bueno O sea Me supongo que también Es como si fuera Normal jugar Minecraft ¿No? O sea Lo que realmente hago Pero Es que ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué digo Minecraft Y no voy a Minecraft? Porque siento que Cuando digo Minecraft No tiene el mismo peso ¿Sabes? Siento menos O sea Siete menos monedas Ay Nada más agarré Dos panes Ah sí Pero es que les quería enseñar Que miren Miren esta madre O sea Iba a hacer galletas Y les puedes quitar O sea Los puedes hacer sin chispas Oh pero te han probado menos Te han probado menos Alimento No sabía eso ¿Qué es eso? ¿Vieron? Hay un animal ahí ¿no? O Me lo imaginé Es que raro Bueno Ah carajo Yo no estoy de ánimos ¿Eh? Me han pasado muchas cosas últimamente Y no estoy de ánimos Qué horrible montaña Va a ser un pedo domarla Pero se va a poder Se va a poder O me dejo llamar Miguel Entonces esta es la casica Que nos vamos a montar La cargué mucho para un lado Igual y le doy Todavía para allá también Unos quince Yo creo Diez Para que Quede como simétrica Y aquí me voy a poner Ater a tierra como idiota Desde aquí No, no, no Desde Desde ahí Desde ahí siento que Que es posible A ver Vamos a ver si esto funciona Como me imagino ¿O qué pedo? Oigan Tal vez esto sea Sea muy bueno Bueno pues Si lo usas así También como herramienta De construcción Pues Tampoco está tan mal Es como si fuera muy fácil De conseguir la grava Uy Soy un crack Soy un crack Me refiero a Un tanto Ahí Uff Ostras A ver A ver Un poco Creo que Carajo Uy Hombre Que si Toña Sabe construir Si sabe Que si Toña Ya ha muerto Vaya veces Y me siento mal Porque es mujer Si Que si Toña Lo sabe Si Si lo sabe A ver Veamos Que miedo Estas Acá están De terror De terror Pero si no me equivoco Pues luego ya le puedo poner A un costado Un bloque sólido Que Que se sostenga Por si mismo Eh Ya Pero todos estos stacks los recogí Porque pensé que podía ser mi casa de tierra Desde allá arriba Pero imagínate construyendo así mi casa Sería un edificio, una tarra enorme O sea pero llena No hueca ni nada Sino torre de torre Uff Otra vez esto Por ahí Bueno pues continuamos con esto Mientras tanto No me he enterado como sigue la cosa en Venezuela Pero creo que se va un poco dura Yo tenía la intención de también Tenía un proyectillo ahí De vender cosas en Venezuela Por internet Para que comida sobre todo Pan Hay nada de trigo Púsquenme como alimentos México y Venezuela Y ahí van a encontrar algunos productos Que pueden comprar por internet Y se los mandamos No sé ahorita cómo está el Bolívar Pero O sea de Bolívar hacia pesos Pero creo que no está muy grande la diferencia O sea que sí puede ser un factor importante Además busco los mejores precios Intentando no sacar mucho Procuro que mi ganancia sea como en cantidad Más que en De Por cada unidad ¿Entienden? Es como un producto así Mayorio Más que nada Bueno si van a comprar unos Obviamente es de más barato Que poco Pero Lo que voy a asustar No lo estoy diciendo Como con afán de Ganar mucho dinero Ni nada Si no Al contrario ¿no? Como quisiera tal vez Hasta apoyar Si puede Si cabe decirlo ¿no? Porque sé que ahorita está como un poco Dura la cosa Es que entiendo un poco Como el acercamiento Que quería tener el presidente De Venezuela Pero Bueno ¿Cuál presidente? Porque esto ya se convirtió en dictadura Pero Vaya O sea no No me parece que Estuviera en un momento adecuado Venezuela Para un cambio tan grande Porque Pues es difícil Es muy difícil Ser socialista Comunista O Tener una política Tan Cerrada ¿Me entiendes? En cuanto a Exportación Exportación Y todo eso Porque la producción No está para la cantidad De gente que hay allá Entonces Es por eso que ahorita Hay tanta falta Tanta escasez De algunos productos Que no son básicos Realmente No son de O sea si se puede sobrevivir Pero no es lo que estás esperando En un país ¿Me entiendes? O sea Lo que uno quiere es tener Una calidad de vida agradable Y que la gente En un mundo Globalizado Pues obviamente pueda vivir Justamente Porque La justicia No se trata De que todos tengan Lo mismo Sino que todos tengan Lo que quieren tener Bueno Acá ya sabes Filosofo ¿Dónde es Minecraft? Carnal Cosas de la vida Solamente Los crafters Mexicanos Ah Espera Se me está trabando Esto Con toda la Con toda la dureza Ah Porque soy mexicano Pero no No creo que Son los mexicanos O sea Obviamente Obviamente Todos tenemos criterio Bueno A ver Ya se Ya se me Está dando miedo Porque Odio que me laggeé Aquí En lugares así Porque Cualquier pequeño error O sea Ver donde estoy parado Y todo laggeado Imagínate Me muero Yo me muero No sé No sé Qué estoy haciendo O sea Realmente Esto no es Esto no es Una buena idea O sea Esto no No es una buena idea Lo tengo seguro Es clarísimo Que no es una buena idea Pero las buenas Las peores ideas Dan los mejores resultados Bueno Eso nunca lo ha dicho Nadie Nunca jamás Pero No suena tan descabellado ¿No? A ver Vamos a Vamos a decirlo así Las ideas más Lo más difícil Termina siendo lo mejor En algunos casos Tampoco va a ser Con todos Me parece que Caminar parado de manos Para lavarte los dientes Es más fácil O sea Porque termina siendo mejor Obviamente Si termina siendo mejor Porque Carajo Que asombroso Ahora que lo pones así Pues sí ¿No? En realidad sí Lo más difícil es Pero bueno Creo que me voy a acabar Ya mi tierra Y voy a tener que Ir a destruir un cerro O algo Para poder Continuar con mi escadera Mi escadera Minkra Es que ¿Sabes qué? Ese niño que dijo Minkra Tantas veces Lo arruinó para todos No sé Porque Pues suena bien Es una buena Latinización O lo que sea Es que veo O sea Estoy a una altura En la que ya me mato Si me caigo Bueno Desde aquí ya no me mato Creo O sea Si me caigo Porque Son 23 bloques De caída Y te mueres Entonces a ver Vamos a ver Cuántos pongo Bueno Bueno Si supongo los 17 Y queda más o menos cerca Pues ya no me mato Si me caigo Si tengo todos los corazones Pero en este momento No los tengo todos Así que tampoco Puedo me arriesgar No manches Tuf No Todavía estoy súper alto Guau Pues no está tan mal O sea Es lo más peligroso Que he hecho en toda mi vida Pero Pero no está No está tan mal Ok Ya nos dio la noche Yo creo que mejor La pasamos acá arriba Y Mientras platicamos Un poquito Porque Ni modo de No puedo ahorita O sea Tampoco Bajar Me di cuenta que Los enemigos están súper Súper locos Están bien chetados Bien Bien mal O sea No sé qué hay ahí Cerca de mi casa Pero Se spawnean Esqueletos con armadura Creepers Arañas Este Bueno no es mi casa Eso no Básicamente Ni refugio Temporal Vamos mientras A quitar esta tierra Para utilizarla En la cadera Ya después Este Pues buscaremos Algo más Ya no me voy a cargar Tantos recursos Porque pues yo Yo pensé que era Mucho más crack De lo que soy Se ve este Muy bien Más seguido Entonces ya no voy a Habar tantas cosas Conmigo Porque Pues si pierdo Antorchas Por ejemplo Tenía como 10 Y no está tan chido Todavía no tengo Tantos cofres Ni tantas cosas Como para darme el lujo De estar En las escuelas Y tampoco Puedo estar buscando Alrededor de este mundo Tan Ay 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 Este Pues esta Puntana Tan Tan peligrosa Está muy peligrosa La verdad Este mundo Busquen Ustedes ponganle A un mundo Mae Mae Así solo Mae O maes Mae M A E Apóstrofe S Y les va a salir Este Montaña Sin crédito No sé No sé Por qué O cómo Funcionan Esos Múmeros Del ¿Cómo le llaman? Son Toda la guía de aquí Qué miedo Le llaman Seeds ¿No? Seeds Para generar mundos Y neta Esta seed De maes Te da una montaña Increíble La última vez Que hice uno También me dio Una montaña gigantesca Mucho más grande Que esta Creo Creo Bueno no mucho más Pero sí Más grande O no lo sé La verdad Porque nunca Ni siquiera La intenté subir O sea De tan grande Que estaba Dije No Su madre La va a subir Porque estaba jugando En hardcore Y dije No O sea Imagínate O sea Imagínate Que esta Se hubiera terminado Al día Bueno No No al día Tampoco Creo que me tardé Unos cuantos De morir Pero Bueno en realidad Si fue un día Porque O sea Ayer estaba grabando Super en la madrugada Pero bueno O sea También se entiende Esto con los instrumentos A las alturas Que Un error Pequeñito Y te mueres O sea No hay mayor ciencia En eso No es como Un secreto Pero no hay También O sea Es lógico Pues parece que Si va a ser posible Uff Yo Super la he Otra Y la musiquita Bien tranquila De que no sabe Que estoy construyendo Aquí en Pinche La orillita del mundo A ver como me veo Quiero ver como me veo Pero a lo lejos Toña es una temeraria Yo la admiro ya De verdad que tiene Súper buen equilibrio Y me cae bien Ay Espera No te muevas Toña No te muevas No te lagues Por favor Tranquila Estás muy bien Todo lo estás Haciendo Perfecto Todo Muy bien Bueno Pues nada Que ya me estoy Acabando mi tierra Bueno Voy a colocar Esos 19 Que me quedan En teoría Debería de Ocupar más Porque hace rato Puse 17 Y no llego hasta arriba Y creo que Todavía es Más abajo Todavía aquí Entonces Si tengo que bajar Por otros stacks Ahorita me voy a hacer Unas palas Pero primero Tengo que cocinar piedra Porque si me hago Palas de madera Me voy a cagar miles Incluso tal vez Me hago una pala de iron O un par de palas de iron Para mover mucha tierra Y conseguir unos cuantos stacks rápido Como que se me hace Que voy a Aplanar ¿Qué será? Alguna sección Ya está amaneciendo Entonces me voy a ir aproximando A la orquita Hoy las amanecimos Toña es una rebelde Uy Otra vez casi me muero Es que aquí tantito Que te muevas Cualquiera de los lados Y pillas Entonces Esta escalera La voy a hacer como De 3x3 Si no que de 5x5 Más grande En el futuro Y la idea es que llegue hasta allá Pero Pero bueno Tampoco Despiden Paso a paso Primero estamos viendo Que Está impresionante Lo que estoy haciendo O sea la verdad Aprovechándome De lo de la tierra Si está Si no Si no hubiera Wow O sea Si está Si está Está medio cabrón La neta Y bueno Lo bueno que llegamos A esta escalera A estas escaleras Es que si Me faltan todavía Varias Varias Mira nada más Que se hizo Va a quedar bien Impresionante Bueno me está gustando La idea Me está gustando La idea La verdad que si Ok Entonces vamos a hacer esto Que vamos a hacer Que vamos a hacer Mira lo que propongo Ahora Es Bueno vamos a Primero que nada Tengo que Bajar Voy a ir Por unos árboles Unos árboles De los de la jungla Que me tienen harto Yo ya dije Y prometí en el video Que no se grabó Este que fue horrible Que les digo Que me hizo Probar mi fe ¿Qué es eso? Esta planta de ahí Nunca la había visto ¿Qué es eso? Será Que está todo trabado Caramba Mira un zombie Por allá en la esquina Acá Se paran abajo De los árboles Están muy listos En esta sesión De hecho Creo que voy a tener Que matar ese pollito O mejor lo voy a traer Hacia mi madriguerilla Porque les digo Que nada más me queda Nada más me queda uno Entonces Pues para tener Unos cuantos más Bueno Voy a dejar aquí Este episodio Por ahora Porque está Súper lagueado Nada más No pues sí Ya saben como soy De todos modos En el siguiente episodio Pueden ver mi cara Si quieren La cara de Toña Pero mientras tanto Aquí lo vamos a dejar Seguramente En el siguiente episodio Vamos a estar aquí Igual trabados Donde nos quedamos Y pues me despido Ustedes Solamente en la vida real En esta ocasión Chequen el siguiente episodio O los anteriores Miren Justamente regresamos Muy bien Para hacer las cosas Como debe de ser Entonces vamos a despedirnos Acá Como debe de ser Con la propiedad Con un buen apretón de manos Ok Ya nos trabamos otra vez Que Toña está enojada Ya no les quiero ver Rayos Bueno No está funcionando Esto del Del apretón de manos Que tenía pensado Oh Caramba Toña Oye no les enseñes Todo ¿Qué te pasa? Estamos adentro De ese escote Bueno Si Toña Este Apretón de manos Con Toña 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 Otra vez Adiós Que les vaya bonito amigos Nos vemos en el próximo episodio Y debería de bajar algún modo Así como para hacer este Algo ¿no? Si 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 Bueno 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 Pues Adiós amigos Por acá Por este lado Y también Adiós en la vida real Adiós